¿Qué es la insuficiencia respiratoria? Normal de 80 a 100, insuficiencia menor de 60. ¿Cómo se llama ese rango que queda en el aire? Hipoxémica. O trae entre 60 y 80, se llama hipoxémica. Insuficiencia menor de 60, normal de 80 a 100. La tipo 2 viene a ser lo que es la hipocáplica, la que tiene PCO sin lamentar. Eso es lo que todo mundo conoce. Ahora, ¿por qué agarramos punto de corte 60? Por la curva de disociación del hemoglobino. Si se dan cuenta, mientras la PO2 permanece más de 60, la saturación se mantiene más de 90, una curva recta. Pero cuando la PO2 cae por debajo de 60, la curva de la saturación se viene a picar hacia abajo, cae menos de 90%. Entonces, un paciente con una PO2 menor de 60, suele tener saturación menos de 90. A la inversa, un paciente que se satura menos de 90, tú ya supones que su PO2 está por debajo de 60. El diagnóstico de insuficiencia respiratoria viene a ser gasométrico, PO2. Sin embargo, límicamente podrías tú también darte cuenta que tiene una insuficiencia respiratoria. ¿Cómo? Frecuencia respiratoria más de 30, cianosis, politiráfica, técnicamente, insuficiencia respiratoria. Pero el diagnóstico de sí suele ser gasométrico. Esto es lo que se olvida. Mecanismos fisiopatológicos. Cinco mecanismos. Disminución de la CO2, hipoventilación, difusión, BQ, ya derecha, izquierda. Mecanismos fisiopatológicos. ¿Qué tiene que fijarse acá? Todos los mecanismos fisiopatológicos usan de forma invariable con hipoxemia. Todos, hipoxemia. Dos van con hipercapnia. Se le preguntan, causa más común de hipercapnia, ¿qué van a responder? Hipoventilación alveolar. Causa más común de hipercapnia, o sea, CO2 alto, hipercapnia, hipoventilación alveolar. Y también puede cruzar con hipercapnia la alteración del cuerpo. ¿Qué cosa es la gradiente alveolar de oxígeno? Es la diferencia de concentración de oxígeno entre el alveolo y el capilar alveolar. Y la arteria. Lo normal que la diente, ¿cuánto es? No debería ser más de 20. Exagerando. Milímetros de mercurio. Si tienes una gradiente más de 20 milímetros de mercurio, ¿qué me dice? Que hay una alteración pulmonar estructural a lo que el pulmón que mantiene el cambio de gases. Una gradiente elevada a más de 20 es una alteración pulmonar estructural a lo que el pulmón que mantiene el cambio de gases. Si se dan cuenta, los dos primeros tipos tienen gradiente normal. ¿Qué quiere decir? Que hay insuficiencia respiratoria sin daño pulmonar estructural. Un pulmón aparentemente sano. Los otros tipos tienen gradiente elevado. O sea, si tienen daño pulmonar estructural. Miren, insuficiencia respiratoria sin daño pulmonar. ¿Cómo puede ser eso? Disminución CO2 y polacilación. Ejemplos. Primer ejemplo. Disminución en la CO2. Entre comillas vas a poner hay poco oxígeno en el ambiente. Entre comillas. Cursas con insuficiencia respiratoria porque hay poco oxígeno. Hay poca fracción inspirada de oxígeno. Alturas grandes intoxicación por ejemplo por poner oxígeno. Placa de todas limpia. La diente normal. Pero hay poco oxígeno en el ambiente. ¿Cómo se maneja? Oxígeno. Alta concentración. Reservorio. Un paréntesis con insuficación por CO. ¿Por qué mecanismo? Es dimisión en el alveolo oxígeno. Se le pone oxígeno. Segundo mecanismo. Hipoventilación aerolar. El término ventilación. Ventilación viene a ser gasométrico. Hipoventilación ¿qué significa? El alveolo no se ventila. Si el alveolo no se ventila ¿qué se acumula? Se acumula CO2. ¿Ya? Y CO2 más agua ácido carbónico. O sea, hipoventilación adrenal es sinónimo de hipercapnia y sinónimo de acidosis respiratoria. Cursa con gradiente normal. No hay daño para el quimal. Pero cursa con insuficiencia. ¿Por qué? Porque el paciente no jala. Se debe a problemas extrapulmonares. patologías, por ejemplo, neuromusculares. Por ejemplo, Gilead, miastenia, ELA, hipotiroidismo, serán, si el paciente no jala. El paciente expande el tórax. Placa de tórax limpia. La diente normal. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo manejarías una hipoventilación al violar? El paciente no jala. ¿Oxígeno? Ventilación mecánica. Tubos mágicos. Ventilación mecánica. Vamos. Alteración de la difusión. El intestino se produce, pero es lento. ¿Por qué? Porque hay un emburtamiento del membrano aliorcapital. Por ejemplo, el piso. Se maneja con oxígeno. Alteración de Q. O te falla la ventilación o la perfusión. La ventilación, ¿cuándo te falla? Por ejemplo, asma, hipocloroquistas. El avión no se ventila poco. Por conclusión bronquial. Si sucede eso, puede pulsar o no con hipercarna. Ya saben que no todo asmático va con hipercarna. Depende de qué tan severo es. O falla la ventilación o falla la perfusión. ¿En qué casos el alveolo puede ventilarse bien pero no se riva? Teto. Embole. O falla la ventilación o la perfusión. Puede pulsar o no con hipercarna. ¿Cómo se maneja? Con oxígeno, o ventilación mecánica en el medio del paso. Ese mecanismo es el más común causante de insuficiencia respiratoria. Y por último tenemos el shang. Shang derecha y izquierda. ¿Qué es un shang? Un shang es cuando la sangre no se oxigena. ¿Qué es lo que pasa acá? El alveolo está completamente ocupado por líquido. Ese líquido puede ser agua, sangre o pus. Pus como en una neumonía. Entonces, ¿quién envía sangre al pulmón para que se oxigena? El ventrículo derecho. Ventrículo derecho, arteria pulmonar, se oxigena, venas pulmonares, aurícula izquierda. O sea, la sangre pasa del ventrículo derecho a aurícula izquierda para oxigenarse. La sangre es enviada por el ventrículo derecho, por la arteria pulmonar, pasa por esa consolidación, pasa por ese nervio lleno de agua, de pus, y no se oxigena para nada. No puede oxigenarse. Shang, derecha, a izquierda. Ventrículo derecho, aurícula izquierda. Este tipo de fisiopatológico lo vas a encontrar como el que no responde a oxígeno. Si te ponen ¿cuál es el tipo fisiopatológico de insuficiencia respiratoria que no responde a oxígeno? Shang, resistió. ¿No? Porque aquí el oxígeno no entra. Ahora, eso que no responde a oxígeno tiene que interpretarlo. Porque si no lo interpretas bien, mañana tu abuelito que viene a tu guarda con neumonía no le pones oxígeno porque no responde. Igual le pones oxígeno y va bien seguramente. Cuando te dicen que no responde a oxígeno se refiere a esta área de conservación. Eso es lo que no va a responder. Pero tienes el resto de paréntema pulmonar que sí va a responder a oxígeno. O sea, finalmente le bajan oxígeno. ¿Ya? Pero esta área es la que no va a responder a oxígeno. Si le da oxígeno y si el edema es severo la instalación de cáncer. Vamos a ver un punto más arriba. ¿Cuál no sé que es aguda crónica? Es un misterio que está atrapado. Tiempo. Punto de corte. Setenta y dos horas. Menos de setenta y dos horas aguda. Más de setenta y dos horas crónica. No tengo el antecedente del tiempo. ¿Cómo se sucesa aguda crónica? pH. pH dentro del rango normal crónica. Fuera del rango normal aguda. ¿Cuánto es el rango normal de pH? 7.36 7.44 ¿Cuál indica ventilación mecánica en un institucional respiratorio? Acidosis respiratoria. pH menos de 7.3 y o PSO2 más de 45. pH menos de 7.3 o PSO2 más de 45 ventilación mecánica. El dispositivo de oxígeno uso. ¿Cuál no uso más calidad de reservorio en un paciente? ¿Cuándo le arranque reservorio? Cualquier paciente que sature menos de 85% reservorio. O en paro de un estado respiratorio. Recuerden que la bu se conecta a la mascarilla, ¿no es cierto? Al oxígeno. Entonces, paro de un estado respiratorio y cualquier paciente que sature menos 85% reservorio. Entre cálula y venturi. ¿Cuándo prefieren cálula? ¿Cuándo prefieren venturi? Mira, acuérdate que el oxígeno que me entrega la cálula binasal depende del patrón respiratorio del paciente. Un paciente con mal patrón respiratorio, el oxígeno por cálula es variable. Entonces, un paciente con mal patrón respiratorio venturi, con venturi, yo me aseguro que lo que estoy indicando recibe el paciente. Una cálula binasal será porque es un paciente estable, tranquilo, consciente, que respira 25 por min cálula binasal. Un paciente inconsciente más patrón, venturi, con venturi, lo que yo indico es lo que recibe ese paciente. ¿Cuándo también podrán indicar la intensidad mecánica, parte de acidos respiratorios? Politirajes, tirajes. Saliendo de acá, date de 5 vueltas a la universidad. ¿Cuántas vueltas das? Una, media vuelta. ¿Por qué? Porque te cansas. Te cansas. Un abuelo de 80 y te respira 29 por minuto, en un momento se va a cansar y uno va a respirar paro respiratorio. O sea, más patrón respiratorio de tirajes es la intensidad mecánica. Porque el paciente se cansa. ¿Ya? Simplemente ya no respires, sobre todo en el tiempo. A ver, asmático, en la última semana incrementa los inhaladores a su más frecuencia de cada hora. Pregunta, ¿en qué momento el uso de inhalador es un signo de mal pronóstico en más? Cuando tengas un asmático observado, pregúntale ¿cuánto tiempo le dura a un inhalador de salud? Si te dicen que se gasta más de uno en un mes, signo de mal pronóstico. Hay asmáticos que todos los días están, si se gasta más de un inhalador en un mes, mal pronóstico. Pregúntale eso. Examen físico, 38, civilantes, ganas arteriales, pH 7.132, acideña o alcalemia? Acideña. La acideña puede ser porque aumenta el CO2 o porque baja el carbonato. Aumenta el CO2 a acidosis respiratoria, también más en el carmato, acidosis dista, ¿no es cierto? Pero en el contexto del asmático, ¿a cuál le crees más? ¿El carmato o la CO2? Acidosis respiratoria. La pregunta sería en ese paciente, ¿cuál sería la primera medida terapéutica que tú tomarías en este caso? Fuera de la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo primero que harías con ese paciente? En un asmático es lo primero que hace beta 2 de acción corta. Beta 2 de acción corta, pero con la acidosis respiratoria tienes que estar atento a ventilación mecánica en este caso, ¿no? Tienes que estar atento. Acá la pregunta que te dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Insultisar respiratoria o circulatoria, mixa respiratoria, injuria, pulmonar aguda o axi. Para el diagnóstico de injuria y axi, ¿qué requieres? ¿Qué valor requieres? El PAF. El PAF en menos de 300. No te pone el PAF, no puedes marcar eso. Y te pone insuficiencia respiratoria. ¿Qué tipo es insuficiencia insuficiencia respiratoria? Un paciente con acidosis respiratoria, ¿cuál es el mecanismo principal de insuficiencia respiratoria? Hipoventilación, ¿cierto? Hipoventilación. Hipercapnia, acidosis respiratoria, en forma ventilatoria. ¿Qué es lo que marcas? ¿Cuál es la alternativa? La C, insuficiencia respiratoria, ventilatoria. Acidosis respiratoria, es un problema ventilatoria. ¿Podrá ser mixta? Para hablar de insuficiencia o respiratoria, menos de cuánto tiene que ser el PO2. Menos de 60. Está en hipoxencia, no en insuficiencia. El problema es el CO2. 20 años, familiares, nota que no despierta, luego de 30, así hacia el personal. Los que vienen en emergencia, no sé. Presión respiratoria en 10, ya. Fuera de las alternativas. ¿Cuál sería la medida terapéutica ideal que tomarías en ese paciente? ¿Cuánto tiempo ha usado? No te pones ya. ¿Cuál es el lavado? Uno, dos. Acuérdense, siempre el primero vía aérea, primeros ADC. Primero es ADC. Tuvo máquina, ¿no es cierto? Tiene 10, se presentan respiratorios. El día. Tuvo máquina ya. ¿Qué más le podrías generar a ese paciente? El lavado, ¿qué más? Antagonista. Antagonista. Antiguiente específico. ¿Cuál es el tipo específico de veces de pines? Flumacenilio. Flumacenilio, acuérdense. Flumacenilio. Entonces, primero siempre vía él y el paciente. Tuvo máquina, lavado, flumacenilio. ¿Qué? Ahora, bueno, la pregunta, ¿qué tipo es suciencia respiratoria? Si está con, ¿cuál es? Primero, ¿cuál sería la fisiopatología de su espada respiratoria? Hipovintilación. La hipovintilación que me produce una hipercapnia, una psidosis, ¿qué es tipo? Dos. Dos, no sé. Es otra forma de que estuve, le paro a la pregunta y la explotan de todo lo que pueda. No solamente lo que te pregunan en sí, sino que más se puede venir. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cómo es el manejo? ¿Qué le doy? Y cuando estudian un tema, ustedes también elaboran preguntas. Siempre hay una pregunta y hay tres partes. El contexto del paciente, el cuadro clínico y ese menos un día que te pueden contar. 52 años, obesa, ingresa en emergencia por marcar y ejecutar respiratoria. Respiratoria 38, salvo creación 82, PAFI 108. Es una pregunta que puede ser confusa. Pueden haber hasta dos respuestas. ¿Cuál es la medida terapéutica más apropiada? O sea, si me das alternativas, tienes una insuficiencia respiratoria con un PAFI bajo. Un PAFI menos de 300, ¿qué puede ser? Una injuria pulmonar o un ABS. Pero aparte, quieres más de ser criterios. ¿Qué es lo que haces finalmente con un ABS? Ventilación mecánica, ¿no? Podría ser ventilación mecánica, intubación, ventilación mecánica, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué otra alternativa también podría ser acá? Reservorio. ¿Ya? La clave oficial ¿cuál fue? Ventilación mecánica. ¿Qué es lo que finalmente está con el paciente? Pero inicialmente ¿qué haría con el paciente en emergencia? Ventilación, no, ¿no es cierto? Reservorio sería. O sea, es una pregunta que pueden haber dos respuestas. ¿Ya? En esta tenemos una alternativa oficial, un examen de en André. Hace unos años solo dejo como alternativa a la E. Pero también podría ser una calidad de reservorio. Quizás no podría ser de E. porque te ponen PAFI, ¿no? Te ponen signos de la cura pulmonar a o de acero. ¿Cuál de las siguientes patologías no causa insuficiencia ventilatoria? ¿Ventilatoria a qué se refiere a aumento de CO2, hipercambia, acidosis respiratorios? ¿Ventilatoria a qué se refiere? Hipoventilación adiolar. Hipoventilación adiolar a qué se refiere a patologías torácicas que impiden expansión del tórax. Ginear, cromoneumonía, miastina, obesidad o un traumatismo cervical. ¿Cuál no causa insuficiencia ventilatoria? ¿Cuál mancaría? ¿A ese Gilean? ¿Ventilatoria? Sí, miastenia, también obesidad obesidad mórbida, ya, cromoneumonía. Cromoneumonía sería un chan, derecha, izquierda, o entretención B1. ¿Cómo se reconcilia el Epo? Primero, patrón constructivo. Ya lo dije, esta relación B1 sobre capacidad vital forzada menos de 70%. ¿Lo normal de esta relación cuándo es? De 80 a 100. Primero, patrón constructivo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver la variabilidad, la reversibilidad, para ver si es asma o es el Epo. Entonces, el buen estándar, acuérdense, viene a ser la espirometría. El B1 solamente, ¿para qué me sirve? Para ver la severidad del Epo. Mientras más bajo el B1, más se ve el Epo. Nada más, el diagnóstico con asignación menor de 70%. Y se obtiene porque espirometría. Espirometría de levanto. ¿Recordamos? Esta línea ondulante pero continúa es el volumen de entidad o volumen de recorriente. Es lo que normalmente empresale con la respiración. ¿Cuánto vale aproximadamente? 0.5 litros, más o menos, 0.5 litros. Por encima del volumen de entidad o de recorriente, es algo máximo que inspiro. Volumen de receta inspiratoria, ¿Aproximadamente cuánto vale? 3 litros 200 aproximadamente, 3.2 litros aproximadamente. Por debajo del volumen entidad, está lo máximo que espiro. Volumen de receta inspiratoria, 1.1 litros. La suma del volumen de volumen de receta inspiratoria y volumen de receta inspiratoria es la capacidad vital. La capacidad vital, entonces, viene de la que cosa es. La máxima capacidad de que puedo movilizar con la respiración. Todo lo que entra y todo lo que sale. Capacidad vital. Esa capacidad vital es evaluada por la espirometría. O sea, la espirometría que me evalúa la máxima capacidad de que yo movilizo con la respiración. La espirometría me evalúa todo lo que entra y todo lo que sale, todo lo que moviliza. Pero como yo les mencioné, ante una inspiración máxima, hay un volumen que se queda en la vía aérea, ese volumen residual, que vale 1.2 litros. Lo que movilizo, capacidad vital. Lo que se queda en la vía aérea, volumen residual. Ese volumen de receta no evalúa la espirometría. La espirometría evalúa lo que movilizo. Lo que no movilizo lo evalúa el atletismo gratis. Ahora, la suma de la capacidad vital más el volumen residual, o sea, lo que movilizo más lo que no movilizo es la capacidad pulmonar total, que también se evalúa con atletismo gratis. ¿Cómo está en un epoc o en un asma un patrón obstructivo donde el aire entra pero no sale? ¿Cómo está el volumen residual y la capacidad pulmonar total? ¿Cómo se encuentra? El aire entra y no sale, están incrementados. Asma y epoc aumenta tanto el volumen residual que también aumenta la capacidad pulmonar. Más bien ¿Cómo estarán esos volúmenes en un patrón restrictivo como la fibrosis pulmonar? Si en el obstructivo el aire entra pero no sale, en el recitivo el aire no entra. Si no entra el aire ¿Cómo estarán esos volúmenes residuales? Disminuidos. Así de simple. Epics, fibrosis pulmonar recitivo, volúmenes residual y capacea pulmonar disminuidos. Epoc obstructivos aumentados. pletismografía el aire que no moviliza. Lo que moviliza es espirometrío. El gol para Epoc es espirometrío y la retención. ¿Cuándo empezará con Epoc? Siempre. Contexto del paciente. Factor de riesgo. Tabaquismo. Tabaquismo. Tos disnia crónica. Tos disnia crónica. Fumador que Poc. ¿Cuál es su principal factor de riesgo? Tabaquismo. ¿Cuál es su principal factor desacervante? Infecciones. ¿Cuál es el agente infeccioso principal exacerbante del Epoc? Agente infeccioso. Rinovirus. No. Rinovirus. Agente infeccioso. Te preguntan por la bacteria hemófilos influenza. Ten cuidado por el enunciado. Agente infeccioso rinovirus. La bacteria más exacerbante hemófilos influenza. ¿Cuándo una exacerbación de un Epoc requiere antirióticos? ¿Cómo tiene infectado el Epoc? Por si acaso no hay el término Epoc infectado no existe. Es exacerbación aguda del Epoc. Así sería el post infectado ¿Dónde la recién? Es exacerbación aguda del Epoc. Se exacerbó porque fumó porque no recibió su inhalador pero ¿Cuándo yo digo que tenía antirióticos? Clínica. Tres datos clínicos. Disnea volumen de escudo y cambios en la contra de el expulso. Disnea volumen de escudo y cambios en la contra de el expulso. Un Epoc siempre tiene disnea siempre rota pleno. Pero tiene más disnea de lo usual. Más volumen de escudo de lo usual. Y el expulso de lo que era de amarillento de arroz antibióticos. Con dos de esos criterios antibióticos. Más disnea más volumen y cambios en la contra del expulso. No me interesa el hemograma si tiene o no tiene pierdo. Disnea volumen de algunos les encanta preguntar algo que ya no se usa. Ya no se usan términos en dicema o no es epoc. Pero por ahí hay que le gusta esto. Difference entre dicema y lo que dicema. Tratamiento de elección. ¿Cómo se maneja el epoc? El epoc exacerbado se maneja casi igual que el acero. Beta 2 de acción corta asociados a anticolinético de acción corta y tras de más salbutamone y corticoles estéril igual que en el acero 50 de pernisona por 5 estéril en época exacerbada. Antibiótico se deja según la clínica del paciente. ¿Qué hacemos con el manejo controlador? En el asma ¿cuál es el controlador de elección? Corticoles inhalados. ¿Cuál es el rol de los corticoles inhalados en el epoc ? Que aumentan el riesgo de neumoní. Epoc no. ¿Qué se dice en el epoc? Bronco dilantadores de acción larga. ¿A la cabeza cuál? Anticolinérgicos. Imparotropio no. Tiotropio. Tiotropio. O glicopirronio. Glicopirronio. Glicopirronio o tiotropio. Glicopirronio o tiotropio. Glicopirronio es diotropio. Anticolinérgicos de acción larga. Si el paciente no controla con eso se le agrega beta-2 de acción larga. Sarmeterol formoterol o indacaterol. Inda, inda. También se lo indica sarmeterol formoterol. Indacaterol. Y así, a pesar de la asociación de los anticolinérgicos y los beta-2 el paciente no controla recibe salida de corticoles inhalados. En otras palabras, corticoles inhalados no es manejo de criminalina controladora de ojo. No aumenta el riesgo de neumonía. Lo dejas como una tercera o cuarta línea de la medicina. Y más bien, si el paciente recibe corticoles inhalados debe suspenderlo en las reacervaciones. Porque eso se pone infección a los pacientes. Se acaso dan en el arma por esta diferencia. Ventilación mecánica ya les he dicho pH menos de 7,1,3 o PCO más de 45 uso de núcleos accesorios. Y la ventilación mecánica es no invasiva. Cuando hablamos de ventilación mecánica no invasiva sin pauta o una mascarilla que se le pone al paciente y el aire entra con presión positiva. Cuando hablamos de ventilación mecánica invasiva hablamos de intubación en el EPO como es un paciente hipercácnico no conviene ponerle intubación miserable al paciente porque se queda con el ventilador pegado. De preferencia en el EPO de ventilación no invasiva con mascarilla a presión de oxígeno. ¿Cuándo invito oxígeno en casa? Con un paciente exacerbado ya estable en el piso ya para alta ya estable si satura menos de 88% obtiene una PO2 menos de 55 se puede invas los oxígeno domiciliar ¿Cuál es el objetivo del oxígeno en casa? De eliminar la mortalidad en el paciente es ese el objetivo A ver Germen que como ya frecuente causa infección bronquial aguda en embófilo ¿Cuál es el germen? Hemófilo o no prudencia La gente infecciosa rino vivo ¿En qué cuadra es mejor indicada la ventilación mecánica no invasiva en el ambiente catalán con cipapes por la silencilación a presión positiva EPOC construcción de miel ¿Va a ser ventilación mecánica? No 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 50 años fumador con EPOC episodios de descommercación frecuente a pesar de tratamiento múltiple ¿Cuál es el único tratamiento que hay que mostrar retrasar la evolución clínica de EPOC? Retrasar la evolución clínica El diotropio te disminuye las exacerbaciones Los venta de obsesión corta te manejan las crisis Pero ningún medicamento ha probado retrasar la evolución de la época Lo único es el abandono del cigarrillo Las cortitudes teóricas al momento en riesgo de neumonías ¿Qué incluye el término de PIT? Es un término muy general El PIT incluye 200 enfermedades Con características similares Radiológicas, trínicas y psicopatológicas ¿Cuál es el tipo más frecuente de PIT que conoce? La fibrosis pulmonar idiopática ¿Cuál es el patrón radiológico característico de la fibrosis pulmonar idiopática? Panal de abeja Panal de abeja Bivasal y supleural Encuentra el panal de abeja y basal supleural Filosis pulmonar idiopática Pero son tantas enfermedades que para clasificarles es un problema Algunos las clasifican en dos grupos Aquellas que van con inflamación intersticial y aquellas que van con gran cromatosis Las más frecuentes son las que van con inflamación intersticial Aquí están dos grupos A causa conocida y a causa desconocida Dentro de las causas desconocidas se encuentran las neumonías intersticiales idiopáticas En este grupo de causas desconocidas se encuentran la fibrosis pulmonar idiopática Filosis pulmonar idiopática tipo más frecuente de PIT Usa con un infiltrado calatricio como les había dicho ¿Qué más tenemos acá? Fármacos ¿Qué fármaco? Me suelen dar un epíteca o sea conocida ¿Qué fármaco? Recuerden que eso es con filosis pulmonar Amiodarona Amiodarona Va con filosis pulmonar ¿Qué más tenemos acá? Neumonías eosinofílicas ¿Cuál es la neumonía eosinofílica más común de todas? Asociada a parasitosis ¿Cómo se llama las que van con parasitosis? Lofler Lofler ¿No es cierto? Ya hay cosas en la que se pasa a pasar ¿Cuál es el parasito que más hace Lofler? Asterismo unbicoide Asterismo unbicoide Sin nomes de hemorragia pulmonar ¿Qué es el nombre de hemorragia pulmonar? ¿Se acuerdan ustedes? Sin nombre de Woodpaster Woodpaster ¿El Woodpaster cómo iba? Hemotisis, hematuria ¿No es cierto? Hemotisis, hematuria ¿Con qué se diagnosticaban el Woodpaster? ¿Qué le pedías? Anticuerpos, anti-membrana basaco perular Por ejemplo ¿Qué enfermedad autoinmune, detección cognitivo Es la que más me da esclerosis pulmonar? La que más me da esclerosis pulmonar es el lupus La esclerosis sistémica, la esclerodermia La esclerodermia, el rumoro destroza ¿Qué más? Las miopatías inflamatorias También Obviamente que es y también la edad El problema con estas patologías es que son bastantes y están muy grandes Redulomatosis ¿Qué tenemos acá? La neumoconiosis La neumoconiosis es una enfermedad Es un grupo de enfermedades Que sean por inhalación de sustancias orgánicas o endonácticas Es un grupo de enfermedades De pizza Ahí la de miliocos y silicosis Ya vamos a ver Sarcoidosis Siempre se acuerdan Pero A ver ¿Cuál sería el cuadro clínico de una sarcoidosis? Nódulos pulmonares Arendopatías Periliares Periliares grandes Hepatiospernomegalia Hipercalcemia Es la gran duromatosis que va con hipercalcemia Hipercalcemia Hígado va a sobrar de cambios Periféricos y también periliares Y nódulos pulmonares Sarcoidosis Es una patología extremadamente rara Va con hipercalcemia Mucha sorpresa Granulomatosis con poliangieitis Es el nombre de la granulomatosis de Fepner De Weyend ¿Ya? Charmiastraus también Esa es la filosis pulmonar y de otártica Panal de abeja Vivasal Y supleural Es el tipo más frecuente de PIP Para ese tipo de PIP no hay cura ¿Ya? La enfermedad pero es Ya no se maneja Maneja de soporte De esa manera Con los coagilatadores Termina infecciones Y nada más Este patrón de panal de abeja Es un infiltrado interticial crónico Pero también tenemos un infiltrado interticial agudo Que es el vidrio esmerilado ¿Qué van a ver en el vidrio esmerilado? Áreas Hiperdensas Amor y diámonía ¿Qué van a ver en el vidrio? ¿Qué van a ver en el vidrio esmerilado? ¿Qué van a ver en el vidrio esmerilado? En lo que van a ver en el vidrio esmerilado Esmerilado en el vidrio esmerilado En el híbrido y medilado lo que dejamos son corticolias, y ese patrón artificial sí puedes manejarlo. En cambio, en la cirrosis pulmonar hidropática y es algo secuelar, ¿en qué progresa? Recuerda que es el tipo más frecuente de EPIC. ¿Qué es lo que vas a encontrar en las pruebas de función pulmonar? La espirometría en el EPIC puede ser normal. Recuerda que la espirometría sirve para ver EPOC sobre todo. En cambio, el EPIC puede ser normal. ¿Qué me interesa? El leptismo brasil. ¿Y qué es lo que voy a ver ahí? Volumen residual y capacidad pulmonar total. Que van a estar todos en el EPIC. Es un patrón restrictivo. Disminuido. Recuerda que en el EPOC van a estar aumentadas. En el EPIC van a estar disminuidas. ¿Verdad? El gol estándar para ver lo que es EPOC es hacer la espirometría. Pero les pierden EPIC y no se modifican. Acido Solano. El leptismo brasil. ¿Han escuchado esto? Delco. El test de difusión del monóxido de carbono. También se altera antes que la espirometría en la CEPIC. ¿En qué nos basamos? En la capacidad de fijación del monóxido con la hemoglobina. ¿Quién se fija más fuerte en la hemoglobina? El oxígeno del monóxido. El oxígeno del monóxido. El oxígeno del monóxido. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Le damos a inhalar una pequeña cantidad de monóxido. Se mide lo que el paciente inhala y se mide lo que el paciente exhala. Digamos que el paciente le doy 7 monóxidos. Digamos. 7 monóxidos. Y cuando exhala, exhala cero. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que le he dado ha difundido por la membrana de los capilares y se ha pegado a la hemoglobina. Un delco elevado. Un delco alto me habla de buena difusión de gases. Entonces, el yo le disin exhaló cero. Todo pues ha entrado a los capilares y se ha ido para la hemoglobina. ¿Pero qué pasará si yo le doy 7 monóxido? Y cuando exhala, exhala 5. Todo lo que entró rebotó. ¿Por qué? Porque nada difundió por un grosamiento en la membrana del yo lo capilar. Mala difusión de gases. Delco bajo. O sea, se hace más en la diferencia del seo que inhala y el exhala. Un delco bajo, clásicamente un grasoce, epitio-epicéptica, epitio-epicéptica. Eso se modifica mucho antes que la trigonometría incluso. Delco alto, buena difusión. Delco bajo, mala difusión, epitio-epicéptica. Sin embargo, van a encontrar patologías pulmonares, enfermedades pulmonares que van con delco elevado. Si un paciente le cursa con insuficiencia respiratoria y con delco elevado, a la cabeza cual, hemorragia y ola. ¿Qué pacientes suelen hacer hemorragia y ola? ¿En qué pacientes puedo ver esa complicación? Baculitis y lupus. Recuerda que baculitis de pequeños vasos me pueden hacer sagrada alveolar difusión. Con la extinitocópica, por ejemplo. Un pásame también, también hay lupus. Entonces, el alveol es ahí y no den elitrocitos. Es un paciente con insuficiencia respiratoria, cianótico. Yo veo el cien de monóxido. Y al usar la vez, sal a cero. Pero no es sal a cero porque ahí no es una buena difusión. Sino que el sagrado alveolar ha captado todo ese o. Entonces, ¿qué patología pulmonar me puede dar un delito elevado? Que hemorragia alveolar, a la cabeza. A la cabeza. No porque hay una buena difusión, sino que el sagrado alveolar ha captado todo ese sistema. Esa prueba es más sencilla, repito, que la experimentería para el EPID. Ahí están los grados del COP, solamente por información. ¿Cómo se maneja el EPID? El EPID más frecuente, si no es una idiopática, el manejo es de soporte. Por si acaso, si les preguntan, hay fármacos antifibróticos. Que no tienen mayor evidencia. O sea, la causa más frecuente del EPID es irreversible. Soporte. A ver, 38 años, es una pregunta del legal de estos años, oficial. Seis veces, tos seca, se ve intensificando, viña, progresiva, serostomía. ¿Qué es la serostomía? Boca seca. Boca seca. Y ese síntoma se ve en qué caso. ¿Qué patología es? El choque. Este choque es una enfermedad autoinmune. Fenómeno de Reynó. Eso también se ve en enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es la enfermedad autoinmune que más da con el fenómeno de Reynó? Estreodermia. ¿Cuál es la otra? Enfermedad mixta del lesión conectiva. Pero también se puede ver el lupus, el hermoso. O sea, es una paciente con una enfermedad autoinmune, definitivamente. No te dan más datos, ¿sabes? No sabes qué cosa es. Puede ser llore u otra cosa. No evidencia pérdida de peso ni más no muscular. ¿Cuál es la primera posibilidad con respecto a la tos seca y la isla? ¿Qué hace una paciente con una enfermedad autoinmune? No sabemos cuál es. ¿Efusión clorale? Sí puede nacer. ¿Cirosis pulmonar? Sí puede nacer. ¿En po? ¿Cirotoras? ¿O una carga de patina isquémica? De las alternativas acá, ¿cuál no es, definitivamente? Es un paciente con una enfermedad autoinmune. ¿Cuál es la A? Menos probable. La E, que es un fibotórax. Es cuando hay una fibrosis de la plébora que evita la expansión del tórax. Es secuela de enviego. ¿No es cierto? Nada que ver con eso. ¿Qué más puede ser? Derrame pleural, epip, epoc. ¿Los pacientes con patología autoinmune hacen epoc o hacen epip? Hacen epip, ¿no? Nada que ver con epoc. Salgamos, epoc, nada. Descarta. ¿Qué me queda? Derrame pleural y epip. Puede ser los porqueros de las dos, ¿no es cierto? Pero, ponte en el caso. Si la respuesta hubiera sido discusión pleural que tuvieran puesto en la clínica, aparte de Disney y tos. Más que Disney y tos, ¿qué tuvieran puesto? Disney, ¿qué más? Dolor. Dolor pleurítico. Pleurítico. Un dolor pleurítico, ¿qué me queda? El pib. Se sale por descarga. Primero, si no sabes cuál es, vas a la siguiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Te quedas en que ves esta pregunta y primero pones las que no son. Definitivamente no son. Te vas quedando y ya vas sacando las categorías por descarte. Entonces, si hubiera sido discusión pleural, dolor pleurítico, ¿no? Todos también pueden tener, pero más va parecido. Ahora, no te dan más datos de la pregunta, pero si sacaron que es una paciencia con patología autoinmune, no sabemos cuánto es. Capacidad de transferencia de monóxido, delbo alto. ¿En qué patología se ve? Hemorragia pulmonar. ¿No? Neumonía eosinofílica, caracterizada por infiltrados a nivel migratorio sin mínima clínica de correspondencia. Loeffler, ¿cuál es el que se llama más denunciado? Aspergillosis. Loeffler, ¿cuál es el que se llama más denunciado? ¿Qué habría en la placa de una granulomatosis de Charles Strauss? Si en la granulomatosis saldrían nódulos pulmonares, no los pulmonares se hacen en el paciente. Muy bien. Micosis pulmonar alérgica. ¿Qué hongo se refiere con micosis pulmonar alérgica? ¿Qué cambio? ¿Qué cosa es? Aspergillosis. Broncopulmonar alérgica. ¿Cuál es el infiltrado radiológico, radiológico de la aspergillosis broncopulmonar alérgica? Bronquiectase proximalis. Es un asmático en crisis con bronquiectase proximalis. Aspergillosis pulmonar alérgica. Exactamente. Good pass, acuérdate, es hemostisis hematulina en el paciente. Ocupacionales, las neumoconiosis. Recuerden que las neumoconiosis son un grupo de enfermedades intersticiales, que se dan por inhalación de polos orgánicos o inorgánicos. ¿Qué tenemos acá? Asbestosis. No les encuentro el asbesto en el amianto y en fábrica de frenos sembrales también. El asbesto sobre todo que me daña en la pleura, me da fibrosis pleural, miren, rozamiento pleural, hiprosis pulmonar también. Y el asbesto es calcinogénico. ¿Qué tipo de cáncer me produce? Cáncer de pleura y cáncer de pulmón. ¿Cómo se llama el cáncer de pleura? Mesotelioma. El cáncer de pleura es originada por las dosis. Y primario de pleura. Es un cáncer extremadamente raro, pero es originario en la pleura, primario de pleura. Recuerden que el cáncer de pleura más frecuente, ¿cuál es? La metástasis. El cáncer de pulmón. El cáncer originario en la pleura es el mesotelioma. Acá viene la pregunta. El principal factor del riesgo para el mesotelioma es la bestosis. O sea, casi todos los cánceres primarios de pleura tienen como antecedente a la bestosis. Sin embargo, la bestosis, el albeste también produce cáncer de pulmón. Entonces, esa pregunta que está ahí, ¿cuál es el cáncer más común asociado al albesto? ¿Qué cosa mejor? ¿Cáncer de pulmón o de pleura? En estadística general, ¿qué es más común? ¿Un cáncer de pleura o cáncer de pulmón? Pulmón. Cáncer de pulmón. Entonces, entienden, el principal factor de riesgo para un mesotelioma es la bestosis. El principal factor de riesgo, o sea, casi todos los casos de ese tipo de neoplasia van con la bestosis. Entonces, el albesto es donde produce cáncer de pulmón y de pleura. En estadística general, ¿qué es más común? Cáncer de pulmón o de pleura. Entonces, ¿cuál es el cáncer que más comúnmente produce la bestosis? Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón es el cáncer que más pega la bestosis. ¿Verdad? Pero ese es el principal factor de riesgo para mesotelioma. Silicosis. ¿Dónde se encuentra el sílice? En las manteras y capideras. ¿Qué me da? Nódulos pulmonares. Clásicamente, en las placas, ¿qué es lo que me da? Adenopatías periliares, calcificadas periféricamente. ¿Verdad? Ahora, el sílice, ¿qué efecto tiene? Me mata al macrófago alveolar. Y como mata esa célula, me predispone a tuberculosis y también isoplasmosis. Entonces, ¿cuál es la enfermedad ocupacional que más predispone a tuberculosis? Silicosis. Paciente con TBC pulmonar o un antecedente ocupacional. ¿Cuál será? Silicosis. Se habla de eso, ¿eh? Silicotuberculosis, silicohistoplasmosis. Carbón, mejor dicho, antracosis. Neumoconiosis de los minerales de carbón o antracosis. Igual, los cuadros de esas enfermedades, por la placa, tú no vas a decirme, ¿no? Ah, esta placa es por ese carbón. No, por sílice, no. Porque viene del antecedente ocupacional. ¿En qué ha trabajado? Una mina de tal cuadro clínico. Por placa es difícil que sepa cuál es. Quizás, ¿qué es lo más importante de la antracosis? El carbón. La asociación con artritis reumatoide. ¿Cómo se llama el cuadro donde se asocia antracosis con artritis reumatoide? Síndrome B, Kaplan. El Kaplan clásico es asociación de artritis reumatoide con antracosis. Aunque actualmente también se ve con silicosis. Kaplan. Entonces, lo importante de estos cuatro son las asociaciones. Pero esto es mención. ¿Qué más tenemos? Periliosis, me parece. Periliosis porque es en la interacción de metal ligero. ¿Dónde se encuentra eso? Fármica de florecente, cuchillo de comundador, igual. Con la placa de rectora yo no voy a hacer la diferencia entre periliosis y hiposeprensor. Esa es lo que es la presencia de hipoocupación. Después de las enfermedades no pueden curarse. Se previene. Y ocurre luego de 10 a 20 años post exposición. A ver, ¿qué es el ingreso más frecuente a agentes de sustancias industriales peligrosas que responden a algunos trabajadores? Sencilla la pregunta, ¿no? Sencilla la pregunta, ¿no? Inalatoria. Neoplasia maligna y con mayor frecuencia se relaciona a la exposición en las vestos. Sin demás latinas, ¿qué cosa buscaría? ¿Primero mesotelioma? Primero pulmón. Segundo lugar, mesotelioma. Recuerden, la vestosis es el principal factor de riesgo para mesotelioma. Casi todas las arteriomas tienen la vestosis, el 99%. Pero el cáncer que a veces produce es pulmón. Bueno, ¿qué tenemos acá? Leusepia, mesotelioma, tiroides, infoma, carnioma. No hay pulmón que marca, pero que llevan. ¿Cómo sé que es una neoplasia del clero? Ya saben, la fusión clorada es aninolenta que se llena rápido. Casi pulmonar. ¿Qué tienen que saber sobre el cáncer pulmonar? Cuadro clínico. ¿Qué no tienen que saber del cáncer pulmonar? No tienen que saber lo que es TNM, por ejemplo. No tienen que saber esquemas de quimioterapia, reoterapia. Tienen que saber formas de presentación. Cáncer de pulmón. Hay tumores centrales y tumores periféricos. ¿Cuáles son centrales? Cercaipillo, mediastino. ¿Cuáles son? Epidermoide, microcítico y carcinoide. Los tumores centrales, centrales, cercanquillo, mediastino, van a ser el tumor epidermoide, el microcítico y el carcinoide. ¿Cuáles son los periféricos? Adendocarcinoma y de células grandes. ¿Cuál es el tipo de cáncer pulmonar más frecuente de todos? Adendocarcinoma. ¿Por qué es importante que sepa presentar los periféricos? Porque en la clínica depende de eso. Escamoso o epidermoide. Este era un cigarrillo. Es central y endobromquial. Como me obstruye el bronquio principal, le produce una atelectasia. Ya se presenta así. Entonces, en la vida real y en el examen, paciente fumador que acude por disney y atelectasia. ¿Qué vas a pensar? Cáncer de pulmón. ¿Qué tipo de cáncer? Epidermoide. ¿Qué arranca? ¿Cómo es historia? ¿Actor de riesgo? ¿Cuándo? ¿Qué más? Es el cáncer que más se caliza, que más se observa. Entonces, paciente con imagen de asusos pulmonar que no repite como antibióticos, sospechas de cáncer. El cáncer es epidermoide. Es el que más se caliza. ¿Qué más? Este cáncer tiende a crecer hacia arriba, que el tumor crece hacia arriba. Tan hacia arriba que me comprime el plexo brachial. Me comprime C8 y T1. Y el paciente viene porque le da el hombro y la mano se le atróge. Y también me comprime el glándulo simpático estrellado. Y me da tosis, miosis, enostalmos, enidrosis, un HOM. Esa triada del síndrome de Horner, dolor en el hombro, cuando trae fe de la mano se llama síndrome de Pankos. Y es la causa más común de ese síndrome de Pankos. O sea, Pankos causa más común en el epidermoide. También me produce hipercalcemia. Acepta, ¿sabes? ¿Cuál es la causa más común de hipercalcemia? Acepta. Así en general. Causa más común de hipercalcemia. Esas preguntas de la causa más frecuente de no pueden fallar. Hiperparatiroidismo primario. Mirá, la más común. Entonces, las hipercalcemia pueden dividirlas en neoplásticas, no neoplásticas. Las más comunes, no neoplásticas. Es hiperparatiroidismo primario. Y ahí dentro de las neoplásticas, ¿cuál es el cáncer, así en general, que más medir precarcemia? No sé mi loma. Es NM de Cundum en Piedermoide. Es el cáncer que más medir precarcemia de todos. ¿Verdad? ¿Y por qué medir precarcemia? No por metabócea. Me da por que produce un péptido similar a la paratormona. Una PTH en laica. ¿Cuál es la función de la paratormona? Saca calcio del hueso. No le vea el sangre. Mirá, como este tumor se va hacia arriba, me comprime el ángulo del pulmón y me da el signor medir pancosa. ¿Qué consiste? Lo doble en el hombro, lo doble en la mano, por compromiso de C-8-T-1, y por compresión en el ángulo simático, ese ya, o si no me deforma. La causa más común de pancosa es NM de pulmón en Piedermoide. Aunque teóricamente, cualquier masa que va hacia arriba, tuberculoma, quiseatí, o quiste, hay una buena cosa. Por frecuencia, lo más frecuente es NM de pulmón en Piedermoide. Mirá cómo se caliza, cómo se negrosa. O sea, fumador pesado, con baja de peso, imagen calitaria, ¿qué pensarás? NM de pulmón, Piedermoide. Mirá cómo me obstruye un bronquio, mirá, es N bronquial, y me da mi plaza. Entonces, fumador pesado, bondista, preplaza, cáncer, pulmón, Piedermoide. Esas formas de presentación. ¿Por qué se llama Piedermoide? Porque se parece al Epidermis. Mirá esta biopsia de NM de Piedermoide. Estratocódmico, granuloso, estratocódmico, negrosoma, o sea, parece epidermis. Parece epidermis. Por eso que se llama Piedermoide. Central, miratrache, ronco, central, endoronquial, absceso, ¿no? Hermosoma, es un cáncer de pulmón epidermis. Cáncer de pulmón microcítico, sinónimos OACC, 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 o ceblas en arena. Ceblas en arena, microcítico, OACC. Este cáncer es el más malo de todos, metarrático. Al diagnóstico tiene metas subcatenales, hepáticas, seredal, OACC, el más malo de todos. También va con el cigarrito. Pero lo que más llama la atención son sus cuadros paraneoplásicos. Porque este cáncer deriva de las células APROS. Las células captadoras y decarboxinadoras de amines. Son células que producen hormonas. O sea, la clínica va en función de las hormonas que produce el cáncer. Por eso es que es el tumor que más cuadros paraneoplásicos me dan. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Concierto. Es aquel cuadro clínico que no deriva de la ubicación del tumor. Por ejemplo, vengo por una polineuropatía y tengo un cáncer gástrico. ¿Qué tiene que ver con la polineuropatía? Nada, concierto, paraneoplásico. Ese tumor es el que más me da paraneoplásicos de todos los cánceres que tú conoces. ¿Por qué? Porque deriva de células de Kulchinsky, que son células que producen hormonas. También es en drágnidas y en ovejas. ¿Cuál es el paraneoplásico que más te van a hablar, que más vas a leer, que más te vas a preguntar? El SIHAT. Síndrome de sequencia inadecuada de hormona antihilética. ¿Qué pasa en el SIHAT? Hay poca DH, hay mucha DH. Hay mucha antihilética. ¿Qué hace la antihilética, normalmente? ¿Dónde actúa? Tu, li, distal. ¿Qué me hace? Aguacorina. ¿Qué pasa? Jala agua. Jala agua. Tienes así de sodio, así de agua. Si jala mucha agua, el sodio se diluye, incluida a ver, y pone estrena en el paciente. Entonces, así de simple, paciente fumador pesado, con tumor pulmonar, con hiponestrena, ¿qué será? Microcítico. Sí, claro. También este cáncer es la causa más frecuente del síndrome de vena cava superior. Bien, la compresión de la vena cava superior por el tumor microcítico, incurgitación vibular, edema facial en esclaviza, circulación colateral en torres. Causa más común el síndrome de vena cava superior. Microcítico del cuerpo. Adenoceamos. Ese cáncer es el más frecuente de todos. Va como sin cigarrillo. ¿Cómo crece? Nódulo periférico. Mira, nódulo periférico, nódulo periférico es a punto, ¿qué? A la pleura. Por eso que es el cáncer que más me da es fusión pleural, de todos los cánceres. Por eso que el tipo histológico más común de cáncer de pleura es meta de adenocea de pulmón. También ese cáncer tiene la propiedad de crecer sobre cicatrices pulmonares. O sea, antecedente de Tere y la secuela me crece un cáncer. Cáncer es aeropasinoma. No estoy diciendo que la Tere me dé cáncer, sino que cualquier secuela me la puede producir. Adenocea de pulmón. Nódulo periférico, ¿cuántas? Mira, nódulo periférico, nódulo periférico. Carcinoide, tumor carcinoide. Tumor carcinoide también se encuentra en otros sitios. Es más, donde se encuentra con más frecuentes de tumor carcinoide. Apéndice. Decirlo de grado, apéndice. Más o menos un Tere por ejemplo de carcinoides tiene clínica de la hormona que produce. Porque también es un tumor neuroendocrino. También produce hormonas. Produce varias hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que más suele producir? 5-Hidroxitriptamina. 5-HT. Llamada también serotonina. Serotonina o 5-HT. Eso se ve no en todos los pacientes. Y algunos de ellos hacen una clínica derivada de ese aumento de 5-HT. Llamada síndrome carcinoide. ¿Cuál es el signo o síntoma más común de síndrome carcinoide? Flash infacial. Enroquecimiento facial. Enroquecimiento facial. Taquicardia, taquicardia, sudoración, diarrea. Flash infacial, taquicardia, sudoración. Es la clínica del signo o síntoma carcinoide. Entonces, pacientes con tumor pulmonar. Estos suelen ser fumadores y jóvenes. Perdón, no van con cigarrillos, perdón. No van con ese cigarrillo. Son jóvenes con un tumor pulmonar central. Con clínica carcinoide. Flash infacial, taquicardia. ¿Qué le pides para confirmarla? ¿Cuál es el examen que pides para confirmar que esa clínica corresponde a aumento de serotonina? ¿La serotonina quién la depura? ¿Quién la metaboliza? El hígado. La serotonina pasa por el hígado. El hígado la metaboliza. ¿Y qué produce? Ácido 5-Hidroxidrolacético. Ácido 5-Hidroxidrolacético. Ácido 5-Hidroxidrolacético de morina. Diagnóstico de sinonecarsinoides. Esta es la hormona que está con la especie. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente? El pulmón. El amatoma. El tumor benigno pulmonar más frecuente, el amatoma. ¿Cómo se manifiesta? No se manifiesta. Es un hallazgo radiológico. Se piden estar a control y encuentran qué cosa. Nódulos calificados, un aspecto de O-COR. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Dos ojo. ¿Cómo se maneja? No se maneja. Se observa. Es algo que sea muy grande, comprima algo, desacto. No se observa. El tumor benigno es el tumor más frecuente. ¿Qué es esto? Es un paciente que tuve. Mira. Este también te viene por edema pulmonar. Para cardíaco. La interna me llama porque se ha dado cuenta que tiene acá una tumoración. Doctor, tiene un nódulo pulmonar, un cáncer. ¿Qué es esto? Tranquila. Dale crocemia. Pero dale crocemia. A los tres días la placa bajó la depresión y el tumor desapareció. ¿Cómo se llama aquella tumoración pulmonar que aparece en el nivel de lo promedio? Es que se con lejos. De rame cisural. A veces la infusión floral aparece primero en la cisura. Es decir, el líquido se enquista a ese nivel y me da una falsa imagen tumoral. Si te lo preguntan, te lo van a preguntar en el contexto de una falla cardíaca. Y se ve con lejos. De rame cisural. Ese líquido enquistado a nivel de cisural. Después desaparece. Tu humor fantasma también le da. ¿Te parece? ¿Te parece? A ver. Seis o seis años cáncer de pulmón iniciado como tumoración paralidad. En la evaluación metacerebral, suprarenal, hepática, ósea, a todos los sitios. ¿Qué tipo es? ¿Puede ser más malo de todos los sitios? Micro, sí. Muy bien. Al precedente de tabaquismo. Acuda consulta por pérdida de fuerza en mano derecha. En los palmos. Tosis, patebrada, nerviosos. Mejor. O sea, ¿qué es lo que dice tu paciente? Tiene fuerza, pierde fuerza en la mano. ¿Qué puede ser? ¿Qué sino que puede ser ese? Un pampos. ¿Y ese pampos por qué se da? ¿Cualquier masa que sea en donde? En el lápice pulmonar. Entonces, ¿qué le hace a pedir al paciente? Placa de columna. Todas las cosas marcarinas. ¿Qué es el pampos? ¿Ah? Placa de efecto. Ese es el contexto. ¿Cuál es el pampos más común de EPSS-PAN2? Cácer de pulmón, epidermoide. Muy bien. Y a esta pregunta es ser los mantitos. Y los mantitos tienen una alternativa que está mal y mal. ¿Cuál es el estudio más adecuado para ver cáncer en pulmón y insipienios fumadores? ¿Serán como clave? ¿Majores humorales? ¿Majores humorales no sirven para evitar cáncer? ¿Ese es el accidente? ¿Cuál sería el estudio más adecuado para ver el pulmón y insipienios fumadores? ¿Qué marcaría? ¿Cuál es el mejor estudio para ver los pulmones? ¿Cuál es el pulmón? Tomografía. Tomografía es tirar multicórter o técnico, ¿cierto? Es lo que es el tirar. No son marcadores tumorales. En los bajos se ponen marcadores tumorales, pero nada que verla. Es tomografía. Es el mejor estudio de la larga de tomar el pulmón. Tumor primario que más frecuentemente produce la larga de tomar el pulmón. ¿Dónde es? Ah, ¿meta de dónde? Pulmón. ¿Qué tipo es zoológico? Aero-carcinoma. ¿Por qué? Porque es periférico. Muy bien. Siete, cinco años. Pérdida de peso. Tos con efectuación. Adelanzado, pálido, polinérico. Masa pálida derecha. O sea, es un cáncer central. Tomografía. Metástasis. Cualquier cáncer le puede dar meta. Pero que te ponen ahí y marca uno, ¿cuál es el que más meta me suele dar? Microcítico de pulmón. Es el más malo de todos. ¿Tipo de cáncer por más frecuente? Aero-cea de pulmón. ¿Antiguamente cuál era? Antiguamente era el cáncer epidermóvido. Actualmente se era endocastroma de pulmón. ¿Cuál de las siguientes patologías se asocian con más frecuencia cáncer de pulmón? Neumoconiosis, aspergilosis, neumonías recurrentes, bronquiectasias, histoplasmosis. O sea, ¿qué patología acá me puede dar cáncer de pulmón? Dentro de las neumoconiosis también se incluye la astestosis. Lestosis. Es el hecho de que la astestosis me puede también dar cáncer de pulmón. No creo que más las astegilosis, cáncer de pulmón. No va a conocer. A ver, diagnóstico clínico, reiológico de cáncer pulmonar, presente episodio paroxíptico, de diaforesis, a cada rubor facial. Rubor facial, a cada cardia. ¿Cómo se ve el signo? Carcinoide. ¿Cómo se denomina ese carcinoide? Ácido sin pedroxindolacílico, ¿no? Proquiectasias. Causa más común. Posis infecciosas. A la cabeza, tuberculosis. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué clínica me daban? Broncorrea. ¿Qué más? Hemotisis. En el Perú es la causa más común de hemotisis. ¿Cuáles son los genes que más las infectan? Hemófilus y serbomona. Gérmenes que más las infectan a la cabeza, hemófilus y fluenza, según su lugar es el gomón. Broncorrea, hemotisis. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico actualmente? Tomografía. ¿Qué es lo que buscas? ¿Se acuerda? Algunos de los señores. El cito es anillo de sello. Anillo de sello. Normalmente, los vados sanguíneos viajan junto con los bronquios. ¿Cierto? Normalmente, el bronquio tiene que ser más pequeño que el vado sanguíneo. Si encuentro el bronquio del mismo tamaño que el vado sanguíneo, o más grande que el vado sanguíneo, signo de bronquitis. ¿Ve? Este es el bronquio, este es el vado sanguíneo. Con vitos. ¿Cuál es más grande, bronquio o vado sanguíneo? Bronquio, ¿no? Signo de anillo de sello. Bronquitis. Eso es lo que pasa. ¿Cómo se hacía antiguamente el diagnóstico? La portografía. Antiguamente. ¿Qué hacía con el pobre paciente? A ver, escucha, parece que son bronquitis. Vamos a ver, señor. Con la obra, a ver, le ponía el contraste al timón. Se pintaba bonito, pero muy traumático. Las preguntas muy antiguas, claro, los ponemos bronquios. Actualmente es todo morativo. Es todo morativo. Emotisis masiva, que es más frecuente que el paciente. Esta patología es la que me condiciona con más frecuente. Es masiva. De las mitosis. En los bancos se pone que es la cándida. Nada que déla. ¿Cuál es? Apergiloma. La pergiloma, el apergiloma. La pergilosis forma la pergiloma. Es la que más me da emotisis. No es que aquí es de los vaquitos. O sea, los vaquitos tienen, por lo menos, equivocadas un 20% de las cosas. Sí, es lo que se memoriza. En nuestro medio, causa más común de hemotisis. No es tebia, son bronquiectasias secuelares. Bronquiectasias secuelares. Causa más común de hemotisis. Directamente, percés a la TV-90. La pergilosis. La pergilosis. ¿Qué le parece esta vez? 65 años, agricultor, 3 meses con tos hemotórica, fiebre, anorexia, baja de peso, infiltrado bilateral con cavidades en óvulos superiores. Entonces, al nivel del mediastino, lesiones compatibles con gallos clasificados. BK, seriado y cultivo negativo. Es una pregunta del NACA del año pasado. Oficial, NACA. ¿Qué le parece esto a ver? A agricultor, 3 meses, tiempo subpagudo crónico. Crónico. Enmotisis, fiebre, baja de peso. Fiebre, baja de peso. O sea, me habla quizás de una patología infecciosa crónica. Infección crónica. Cavidades en óvulos superiores. Cavidades. Se da tuberculosis. Dicen, no puede ser TDSM. Lesiones compatibles con gallos clasificados. ¿TDSM da gallos? Sí. Clasificados. Crónica puede ser. Pero BK negativo. Eso no me dice nada. Si yo no veo las alternativas, si yo quiero responder algo, digo tuberculosis. ¿Me lo más interesa? ¿Qué cosa? Cáncer puede ser. ¿Puede ser un cáncer con infiltrados bilaterales? No, ¿no? Cáncer pulmonar, ¿cómo se manifiesta? Nódulos periféricos, una masa central, ¿no? Una cavidad pulmonar. Pero por lo menos que se ponga el factor de riesgo, ¿no? Que fuma el paciente, nada que ver. Neumonitis, ¿a qué se refiere? Un infiltrado intersticial pulmonar. Intersticial, inespecífico. No con cavidades pulmonares. Bronquiectasias. ¿Qué tiene que tener para las bronquiectasias? Broncorrea. Broncorrea. ¿Tiene broncorrea? No, no. Hemoptisis. Aparte dice cavidades pulmonares. No me dicen signos de bronquiectasias. Me queda micosis, sarcoidosis. ¿Qué tiene para sarcoidosis? Tiene cavidades pulmonares, tiene los cáncer calcificados. Podría ser sarcoidosis. Uno que es raro. Dos, se ponen quizás hipercalcemia. ¿Qué me queda? Micosis. ¿Qué micosis es? ¿Qué micosis es? Astergil lo dicen. Para que sea una astergilosis, un astergiloma, tienes que describirte una cavidad con un contenido. Cavidad no man. La clave fue micosis. ¿Qué micosis? Yo les digo, a histoclasmosis crónica. Van a leer este cuadro crítico de histoclasmosis crónica. ¿Histoclasmosis qué me da? Mediasteritis crónica. O sea, calcificaciones de cánceres mediastinales y cavidad pulmonares. Puedo complicar la pregunta, hasta mejor contestarte. Astergilosis. ¿Cuál es la especie más frecuente de astergilus? Astergilus fumigatus. Astergilus. Esa astergilus está en la pienta. Tú las pidas. No pasa nada. Entonces, si eres un huésped normal, sano, no te pasa nada. ¿Quiénes son hombres enfermas? Inmunosuprimidos y los que tienen enfermedad pulmonar previa. Formas clínicas, hay varias. Astergilosis pulmonar. ¿Cuáles son las que tienen que saber sí o sí ustedes? Sí o sí. La más frecuente es la astergiloma. Y la más grave es la astergiloma. Es una bola de hongos, mocos, células de una calidad ya formada. Esa calidad es secuela D, enfermedad pulmonar caritaria. A la cabeza, TDC. También puede ser secuela de absceso, de psiquiatría, o filosofística, no sé. Pero lo más común, secuela D, acá. ¿Cómo se manifiesta? La mayoría es sintomático. ¿Qué línea me da? Hemoptisis. Masivo, severo. Masiva, severo. Hemoptisis. O sea, paciente con antecedente de TN, hemoptisis masiva. ¿Qué puede ser? Con ofectasias, con ofectasias. ¿Cómo hago el diagnóstico tomográfico? Si tengo suerte, lo veo en la placa de Tórax, ¿no? Mira, veo una calidad con un contenido. Si tengo suerte. Como nunca tengo suerte, tomo ahora sí. ¿Qué veo en la toma? Mira, una calidad con una bola adentro. Una calidad con una suficiente. ¿Qué viene acá en la placa? Ven el signo del menisco aéreo. Van a ver una calidad, un contenido, y entre la pared y la calidad de un contenido, una semiluna de aire, un signo del menisco aéreo. Este signo tampoco es indicativo de nada. También se ven ante el girón y en la tirosis. O sea, tomografía. ¿Cómo se maneja el ante el girón? ¿Tú crees que ando en la fotelicina, en el corazón de esa bola se va a ver? Es quirúrgico. Y lo que dicen es solamente si fastidia. Por ahí va a haber gente que le mete con agrofibro o fotelicina. No sirve. Es quirúrgico. Quirúrgico. Si les pregunto. Invasiva. También por astrogilio y fumigazos. Ya saben. En la pregunta de examen, ¿cuál va a ser el antecedente del paciente? En ese contexto. O sea, aparece en la pregunta de examen con datos de pacientes, de tantos años, con antecedentes. ¿De qué sobre todo? Inmunosupresión. ¿Qué tipo de inmunosupresión? No tanto VIH, sobre todo en neutropénicos. ¿Pos? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la causa más común de neutropénia? Quimioterapia. ¿Ya? Si les preguntan, ¿causa más común de neutropénia? Es quimioterapia. Entonces, el escenario es paciente neutropénico post-quimio. ¿Qué es lo que hace? Neumonía. Mira. Tiene acá un infiltrado calitario, otro parenquimio. O sea, es un paciente con cien segmentados y con neumonía. ¿Cómo lo manejas? Dices, tu chiquito, o ponle eusenia con timio, con neutropénia y con neumonía. ¿Qué le dejas de antibióticos a ese paciente? ¿Se estrazona? ¿O qué le indica? Acuérdate que un paciente con un paciente inmuno suprimido, de alto riesgo, le das con todo. Carapenés, con mancomicida, meropené, manco, le pones ya. Con eso hay que morir de terreno. Pero digamos que pasan cinco días, ese paciente con neutropénia, con merobanco, el cuadro no mejora. ¿Qué vas a pensar si un paciente con neumonía, con antibióticos, o sea, en respecto, no mejora? Dos cosas. O es un germen recontraresistente, que puede ser, o no es una bacteria, que puede ser un homo. ¿Y qué ojo piensas? Aspergilos, de arranque, aspergilosis. Así es lo primero que vas a pensar en un paciente inmuno suprimido, con neumonía, que no mejora con el tío. ¿Cuál es el molestana para el diagnóstico? ¿El molestana? Broncofidroscopía, lavado bronco al violar. ¿Y qué busco? Ifas sentadas en ángulo recto. Mira, con Y, ¿sabes? Te ponen ifas sentadas en ángulo recto en muestras histológicas, te asustan, con mucosis invasivas. Con mucormicosis o aspergilosis, te asustan. ¿Qué otra prueba le puedo pedir al paciente sérica? Galactomanán. Galactomanán. Me ayuda, pero de elecciones muestra por broncofirocopio. Pero, sean sinceros, se ha visto en el hospital, ¿tú crees que el neumólogo le da pena hacer la broncofiro a este paciente? No. Entonces, el manejo tiene que ser empírico. ¿El manejo de elecciones cuál es? No. Idealmente, lección. No. Bori con asol. No tengo bori, marco a afu, ¿no es cierto? Pero de elecciones bori con asol. Bori con asol. No tengo bori, afu. Pero bori con asol. Me interesa que sepan reconocer los cuadros clínicos. A ver. 35 años, dosis por área con la expectoración neoptóica, antecedente de TDC, recibió tratamiento, capicneico, direcciones vocales aumentadas. Tal vez todas las calidad en la reacción intracalicular en ápice con imagen hipodensa. Calidad con un contenido. Calidad con un contenido viene con el motis, antecedente de tuberculosis. ¿Qué será? Adénosea, nóbulo de Kaplan, absceso, aspergillón y atidosis. ¿Qué tendría que ver para que sea de atidosis? Vómica, que sea, que venga en la sierra, ¿no es cierto? Algo más. Absceso piógeno, bronco, rea, fiebre, ¿no? Una neumonía complicada. ¿Qué me queda? Adénosea, 35 años, nóbulo de Kaplan, aspergillón. Antecedente de TDC, caída con imagen hipodensa. Caída con un contenido, ¿no? Aspergillón. A ver, 6, 5 años. Miren el escenario clínico, asma crónico y uso de corticoides sistémicos. O sea, corticoides sistémicos. O sea, es el inmunosuprimido. Una semana antes de desigreso al hospital, tiene tos con infectoración amarillera. O sea, está infectado. O un asma no me da normalmente eso. No responde a antibióticos de lápiz con anóxido a círculo de lápiz. Miren el contexto. Inmunosuprimido. Neumonía que no responde a antibióticos. La placa muestra nóbulos pulmonares inútiles. Leanocio, ¿cuál es el más probable? Neumonía viral, digamos. ¿Cuál es el patrón radiológico de neumonía viral? Intersticial. No, mira, no, no. Neumonía por candy. Es algo difícil que eso olvide. Eso no lo va a dar. Neumococo, me da así. Lóbulos pulmonares. Consolidación en la vida, ¿no? La B, ¿qué sería? Intersticial también, ¿no? Intoplasma. ¿Qué les parece el A? Inmunosuprimido. Neumonía que no va con antibióticos. Astepilosis invasiva. ¿Qué le da ese paciente? Boniculación. O apotelicina, si lo que le da. Es más pulmonar agudo, ¿verdad? A. ¿Qué es el AX? Edema agudo de pulmón no cardiogénico. Es un edema de tipo inflamatorio. Inflamatorio. ¿Cuál es la causa más común de AX? Sepsis. Sepsis, de cualquier forma. La causa más común, acuérdense en general, de edema pulmonar en la falla cardíaca. Pero es de falla cardiogénica, como dicen, ¿no? En el caso del AX, el edema es inflamatorio. No es por falla cardíaca. Esa respuesta es una inflamación sistémica. Esa inflamación puede ser más frecuente por sepsis. No necesariamente por una infección pulmonar. Puede tener, digamos, una pilonefritis. Una piel o tan, pero tan fea, que por inflamación sistémica, hasta me compromiso pulmonar. Se refiere a eso, el AX. ¿Cómo va a saber que es un AX? Primero, cuadro agudo, menos de una semana. Dos. Opacidades alveolares bilaterales. Alveolares bilaterales. Tres. Que el edema no sea cardiogénico, no sea por falla cardíaca. ¿Cómo sabría yo que el edema no es por falla cardíaca? El ecocardiograma. Un ecocardiograma con una buena fracción de inyección no es cardiogénico. Y luego el PAFI. PAFI normal más de cuánto es? Más de 350. Punto de corte para ser unos de 300. Y ahí hay puntos de corte para ver si se ve moderado o grave. Tengan cuidado. Bancos de preguntas antiguos, ¿qué te ponen? Te ponen que este rango de PAFI corresponde a injuria pulmonar aguda. Que es un término antiguo. Y ahora se habla de AXLEV. Antes lo que era AXLEV se llamaba IPA. Injuria pulmonar aguda. Entonces ya saben cómo se erosica AX. Cómo se maneja. Causa de fondo y ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque es un edema alveolar bilateral. Es esto. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de insuficiencia respiratoria que corresponde a un edema alveolar? ¿Qué les dije? SHAM. ¿Y ahí cuál era la característica de SHAM? Que no responde a oxígeno. Este sí paciente no va a responder a oxígeno. Este paciente sí le doy ventilación mecánica. Es lo que va a hacer. El tema por un lado de altura. Ocurren pacientes jóvenes por lo general cuando ascienden a más de 2.500 metros. En los primeros 2 a 3 días que han arribado a la ciudad de altura, ansiedad, palicaciones, disnia. Ansiedad, palicaciones disnia, saturación baja. Y una placa con un infiltrado alveolar intersticial bilateral, en el ángel de meliposa. Con ese contexto, ascender a una ciudad de altura, primero 2 o 3 días, con esa placa facilita. Edema pulmonar en el ángel. ¿Cómo se maneja? Edema pulmonar en el ángel. ¿Por qué se produce el edema pulmonar en el ángel? Hipoxenio. ¿Cuál es tu respuesta fisiológica al hipoxenio? Al poliobulia, macróbulos rojos, los cuales tienen que ser enviados al pulmón. ¿Quién envía el ángel pulmón para que se exigene? La arteria pulmonar. ¿Qué hace la arteria pulmonar para enviar más ángel pulmón? Aumenta su presión. Aumenta su presión. Es algo fisiológico. Pero ¿qué pasa con algunas personas? Son muy sensibles. Y ese aumento de presión de la arteria pulmonar condiciona una generación de LL con mucha fuerza al pulmón. Y ocurre una extravasación en los capilares del líquido. O sea, el edema pulmonar es por la hipoxemia, por la hipertensión pulmonar. No es por sobrecarga hídrica, no se hace lo seguido. ¿Cómo se maneja? Corregir la hipoxemia. Idealmente, descenso rato. Pero la mayoría se decón oxígeno de reposo. Nada más. No ser lépticos. O sea, con oxígeno de reposo, ¿qué manejo la hipoxemia? ¿Qué más podría manejar? La hipertensión pulmonar. ¿Qué le daría? Paso dilatadores. Por ejemplo, difidipino o sildenafina. Sildenafina es difidipino. Pero básicamente oxígeno y... Reposo. Cinco años, procedente de Holanda, llega a la ciudad de Arequipa. Por vía aérea, a las cuatro horas, de arriba, pinta a las escaleras, no le hacía merecer infatía fácil. No se hizo más probable. Neumonía, ¿te parece? ¿Qué tendría que ver en una neumonía? Es un punto burlento, fiebre, ¿no? Edema cerebral, es esparopatía, quizás. Edema pulmonar, infante miocard, infante miocard, infante miocard de los 55 años, infactores de riesgo, se me acime difícil, ¿no? Este caso no es un esma pulmonar, es de un soroche, mal agudo de moscana. Si tuvieran puesto disnea, palpitaciones, saturación baja y una fraca interficial, acá se me gustaría hacer un esma pulmonar. El esma agudo de pulmón, el mal agudo de soroche, que pertenece al espectro de enfermedades de altura. ¿Cuál es el espectro de enfermedades de altura? El mal agudo de montaña o soroche, el edema pulmonar de altura y el edema cerebral de altura. Son cosas distintas. 22 años, vive 4.000 metros, llegó a Chimbote a vender ganado, ocho semanas se vea en su pueblo, al presentar a esa disnea, náusea, cómitos y cianosis. Este paciente sí, ha ascendido nuevamente a su altura y presenta insuficiencia respiratoria. No se pone ningún otro factor de riesgo más que el ascenso. O sea, siempre viene el contexto de las preguntas, factores de riesgo más que el ascenso. ¿Qué tendría que haber para que mates la A? En el motor, ¿cuál es el I? ¿Qué te suelen poner en las preguntas? Para decirle súbitamente, súbitamente disnea, dos posibilidades, o es un T, un neumotor, si te ponen súbitamente disnea, neumonía bacteriana, habría el punto por el leque, o siquiera. T, si hubieran hecho hincapié, quizás que hacía un viaje largo, en bus, ponte para ahorrar, el paciente se fue de tumbes hasta tarde, en el horneño, y es obeso, entonces ahí puede ser que sea un T. Neumonía por carbón, es algo que recontra a los pies. Acá se hincapié en lo que es el ascenso en el espacio. Y para acabar, vamos a ver qué tipo es el T. El T es un movimiento de un coágulo de la circulación sistémica hacia la arteria pulmonar. Arteria pulmonar. ¿Cuál es el origen de los coágulos? Venas profundas de miembros inferiores. Venas profundas. La tromboflemite superficial no mediate. Entonces, venas profundas, se defiende el pómulo por donde viaja. Venacaba inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, se enclava en la arteria pulmonar. Se enclava en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar sale de dónde? Del ventrículo derecho. ¿Qué pasará por el ventrículo derecho si tienes un coágulo enclavado en la arteria pulmonar? Ese ventrículo, ¿qué va a pasar con ese ventrículo? Tiene que latir más fuerte, ¿no? Se hipertrofia, se dilata disfunción. Tienes un coágulo enclavado a la salida del ventrículo derecho. Ese ventrículo tiene que latir más fuerte. Se dilata disfunción. O sea, la consecuencia hemodinámica es disfunción del ventrículo derecho. Chocado genico, que es el cuerpo de la respiración. ¿Qué pasa si se obstruyen varias ramas de la arteria pulmonar? Se obstruyen varias ramas. La arteria pulmonar lleva sangre a lo que es el pulmón, ¿cierto? Pulmón, venas pulmonares, aurícula izquierda. O sea, la sangre pasa del ventrículo derecho a aurícula izquierda. Si se obstruyen varias ramas de la arteria pulmonar, no va a haber entrega de sangre a la aurícula izquierda, ni al ventrículo izquierda, ni a la horta, a ver un shock en el paciente de tipo obstructivo. El shock inicial en el TEP es obstructivo, porque se obstruye el llenado de las cámaras izquierdas. ¿Cuándo hay shock inicial obstructivo? Cuando se obstruyen más de 30% de las ramas de arteria pulmonar. ¿Y cómo se llama el TEP que se choca? TEP masivo. Un TEP chocado, impotente, TEP masivo. Es importante porque la terapéutica cambia y que se está haciendo. ¿Cuándo vas a pensar en un TEP? Ya saben, pregúntan examen. ¿Cuál es el background? ¿Cuál es el originario? Primero, ya, súbicos. Pero primero, factores de riesgo. ¿Qué te voy a poner? Viajes largos, obesos, parís, anticonceptivos, síndrome necrótico, cáncer. Factor de riesgo, factores caídos. Luego, disnia súbica, súbitamente disnia. ¿Cuáles son los signos de síndomas más frecuentes entre el primero disnia? La criada, ¿cuál es clásica? Disnia, dolor torácico, hemoclisis, criada clásica. En el clásico, pasa con la gente siempre, disnia súbica, y un factor de riesgo. ¿Cuál es el gol estana para el diagnóstico? El gol estana. Arteografía o amperografía pulmonar. Un examen que probablemente nunca debe, porque es muy invasivo. Es por un carácterismo venoso, arteria pulmonar, ponen el platéter, ponen contraste, miren, se ven en los tomos. Pero eso no lo va a dar usualmente. ¿Qué es lo que pides con más frecuencia? Antiotémico. Antiotomorafía. Antiotomorafía. Pero el gol es ese de acá. ¿Cuál es la manifestación en el electro más frecuente del té? Taquicabra sinusal. Lo más frecuente es taquicabra sinusal. En más o menos 20% de pacientes aproximadamente van a encontrar eso. S1, U3, T3. Eso es raro. Pero si lo encuentras, te asustas. ¿Ya? Porque es un ciclo de disfunción ventricular derecha. Ya saben que el que sufre y quien es ventrículo derecho. ¿Qué significa? S1. Una S ancha en D1. Una Q en D3 profunda. Y una T invertida también en D3. S1, U3, T3. Lo normal, taquicabra sin usarlo. O sea, un electro casi normal. Lo más común. Encuentas eso te asustas. ¿Verdad? Es disfunción ventricular derecha. Este es masivo, por eso. ¿Cuál es la placa de Tórax que más comúnmente vas a encontrar en el T? Normal. Placa normal o no significativa. ¿A qué me refiero? ¿Tú me creerías, te digo, que este paciente con esta placa de Tórax te satura 80% y viene con disminución súbita? No, no. Tú eres la placa hoy, pero no es la del paciente. ¿Sí? Porque este es el otro paciente de esa. ¿Ya? Ahora, la placa del T va a ser normal o no significativa. No corresponde con el paciente. Más o menos, en 15% van a encontrar la presión de cuesta, que es el pulmón oligo-énico. Oligo-énico. La clama pulmonar recuerda esa dada, ¿por qué? Por los bravos sanguíneos. Mira, ¿cuál pulmón está más radiolúcido, más negro? ¿El izquierdo o el derecho? El derecho. ¿Por qué? Porque tú me has sacado un trompazo que me impide que se debusque el arroz vascular. Signo de huéss, pulmón oligo-énico, oligo-énia pulmonar, poco y pegado. Al inicio pasas desapercibido, ¿verdad? Estás en la guardia, todo apurado, viste el paciente, ¡no, va, la placa! Y cuando sabes que esté, ¡oh, es y clásico! Mira cómo se ve, no, de maestra, maestra. Encerra todo, mojó, no. Corroba de campo, opacidad triangular en base, infarto pulmonar. No se olvide, oligo-énia pulmonar, placa que no corresponde a tu paciente. La gamografía se usaba hace mucho tiempo. Preguntas muy antiguas, te hablan de este examen. Tiene dos fases, fase de ventilación y perfusión. Digamos que tú no sabes nada de este examen, pero por lógica, en un T, que es una embolia pulmonar, la lesión necesaria en fase de ventilación o de perfusión, por lógica. Perfusión, ¿no es cierto? T, embolia, digamos. Lo de arriba es fase de ventilación, en el pulmón se pinta bonito. Sin que tú sepas mucho, te das cuenta que en la fase de perfusión hay dos o más en las que no perfusión, ¿no es cierto? La lesión necesaria en fase de perfusión. Ya. Para su conocimiento. Tienes un paciente, diría que es provincial, que viene por Disney Subicam. Yo creo que es un T. Clínicamente para mí es un T. Tiene un factor de riesgo, tiene clínica. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo estoy seguro que su cuadro corresponde o no a un T? Tengo que aplicar dos SCOPS. ¿Por qué en los dos? O el SCOPS de ginebra, o el SCOPS de huevos. No me interesa que sepan las variables. Nadie me va a preguntar, más que usted, ¿cuántos puntos tiene la disnia en el SCOPS de tal? O sea, no. Sino que quiero que sepan que existe. Ya que saben que existe. Luego, ¿para qué sirve? En un paciente con sospecha de T, yo los aplico. ¿Cuál es el resultado? La probabilidad clínica. Baja, intermedia, alta. Baja, intermedia, alta. Las preguntas de T vienen así. Paciente con sospecha de T, con probabilidad baja, intermedia alta. Acuérdense de eso. Me arrojan probabilidad clínica. Nada más. ¿Cómo enfoco al T? ¿Sospecha de T? ¿Yo o? Digamos hipotensión, sí. T de alto riesgo. Es el paciente que se puede morir en mí. No hay yo, hipotensión, T de no alto riesgo. ¿Por qué es importante esto? El T de alto riesgo es el que viene con yo. Hipotensión. A ese paciente, ni siquiera le pido, dímero D. De frente le pido angiotemia. Angiotomografía. Ahora, ¿cuál es el problema? En la angiotemia en los hospitales a veces no está pues ahí mismo en el hospital, es un particular, está a una cuadra del hospital, tienes que movilizarlo. En realidad es que la gente puede fallecer incluso. Entonces, ¿qué otro examen le puedo pedir en un tema de alto riesgo para gente que viene chocado? Ecocardiograma. Ahora, ¿qué es lo que voy a buscar en el ecocardiograma? No voy a ver el escetómago. Ahora, ¿qué es lo que buscaría? La consecuencia hemodinámica del T. ¿Cuál sería la consecuencia hemodinámica del T en el ecocardiograma? Disfunción ventricular derecha. Si hay una gente con disna súbita que está a punto de morirse tomó la fía enorme, tocarlo. Disfunción ventricular, T, suficiente, derecha. Eso es algo en el T de alto riesgo. ¿Cuál es el de alto riesgo? Porque el T chocaba. ¿Qué hago en el de no alto riesgo? Primero aplico Wells y o Ginebra. Wells y o Ginebra, ¿qué me arrojaban? La probabilidad. Si baja o la intermedia, primero le pido dímero D. Si sale positivo, recién le pido el escoteno. Si el dímero de alta no me sale nada, no está no tengo. Olvídate del asunto. No esté. Probabilidad alta de arranque le pido el escoteno. Si le pido dímero D, de arranque el escoteno. O sea, para eso quiero que sepan la utilidad de hueso primero. Eso es lo que dice la guía y lo que vamos a poner en el examen. En la vida real, ¿qué hace? A todo el mundo que le pide es dinero de seguro, ¿cierto? No, porque solamente se pide la probabilidad baja o intermedia. Alta probabilidad de arranque le pide el antioteno. ¿Cómo se maneja el T? Masivo, chocado, fibrinolisis. No masivo, anticoagulación. Con heparina. Heparina sódica, que es por vía endovenosa, o venosa parina por vía subcutánea. Recuerda que será heparina junto con Guarfarina. Guarfarina, ¿por qué? Porque la Guarfarina actúa rápido, ¿no? Actúa al quinto día. Se emicia heparina con guarfarina. ¿Y al quinto día qué le pido? Su control de INR. INR, objetivo, dos a tres. Dos a tres, barfarina, y esa ha sido efecto. Suspendo. Heparina, si continúa con guarfar por lo menos tres o seis meses. Causa de muerte en mula fulmonar. Choc cardiogénico. El choque inicial es obstructivo, pero la causa de muerte en shock cardiogénico ocupa infusión articular derecha. Seis, cinco años, o eso, súbitamente, a palabras clave, bruscamente, disque, taquipnia, glótorácico, octognéico, sudoroso, ¿no? Frecuencia respiratoria de 28, pulmones, sinestratores, ruedas de narcos rítmicos, ¿no? Y un nivel de positivo, bueno, ¿para qué te ponen más? Te vas a matar, o se conmigo, no, embolia pulmonar. ¿Qué otra posibilidad podría ser? Podría también ser un zika, ¿no? Pero te podrían quizás más actores de cerebro cardiovascular o otro tipo de clínica, ¿no? Y a esa pregunta fue recientado el año pasado. Te ponen todo un caso clínico, entonces empieza con mujer obesa, ¿no? Acá es un círculo, ¿no? Y tu artesas, subrayo, ¿no? Antesén de cáncer de colon, subrayo, viaje de tumba, subrayo, ¿no? Aparece, súbitamente, subitamente, líneas, íncope, funciones vitales. ¿Y qué te ponen al fin? ¿Cuál es la dosis de nosacarían? ¿Cuál es la dosis de nosacarían? Anticoagulante. Anticoagulante es un miligramos por kilo subcutáneo cada doce. Uno por kilos, de no cada doce, es anticoagulante. Y como profiláctico es cuarenta cada veinticuatro. Cuarenta dosis fija, cada veinticuatro como profiláctico. Como anticoagulante uno por kilo cada doce horas. Subcutáneo. Mira, seis, cinco años, época. Aumento de la disnia, tos, expectoración. Es una época reservada. Tú consideras muy baja probabilidad para té. ¿Cómo saco ese dato? ¿Qué pedo que hacemos para el paciente que nos aplico? Huesos y negros. Dime lo de negativo. ¿Qué hago? Busco té. Si yo buscamos té, pues ya van a descartos, descartos. Las preguntas vienen así. Nadie te hagan preguntar que escucha el teléfono y se vuelves. Lo que quiero que se da para qué sirve. Descarto té por más probabilidad. Y por último, esta es la del paciente de UCI, ¿no? Media hora después de capítulo de noveno se mira su playa, paciente tiene viña, pues son de las causas más probables. De motores. De motores. De motores y arofines. Piso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!